Arriba Malena No me dejaré acercar porque Malena, Malena La Malena se va a dar Porque dicen que yo he mirado A otra nena pide al lado Y ha dejado todo arañado Que no, que no, que no, que no, que no, Malena Arriba Malena, que está tocando prenda Que pasa Malena, que te queda cerrada Arriba Malena, que siempre baila prenda Que pasa Malena, que está tan en abajo Arriba Malena, que está tocando prenda Que pasa Malena, que te queda cerrada Arriba Malena, que siempre baila prenda Que pasa Malena, que está tan en abajo Malena Malena ya No me dejaré acercar porque Malena, Malena Ya, la Malena se va a dar Mira Malena, que a nadie me ha mirado Lo que ha sacado, los aires de todo Arriba Malena, que está tocando prenda Que pasa Malena, que te queda cerrada Arriba Malena, que siempre baila prenda Que pasa Malena, que está tan en abajo Arriba Malena, que siempre baila prenda Arriba Malena, que está tocando prenda Que pasa Malena, que te queda cerrada Arriba Malena, que siempre baila prenda Que pasa Malena, que está tan en abajo Arriba Malena, que está tocando prenda Arriba Malena, que está tocando prenda Que pasa Malena, que te queda cerrada Arriba Malena, que siempre baila prenda Que pasa Malena, que está tan en abajo Arriba Malena, que está tocando prenda Que pasa Malena, que te queda cerrada Arriba Malena, que siempre baila prenda Que pasa Malena, que está tan en abajo Arriba Malena, que siempre baila prenda Programaalles, que siempre baila prenda Que tenga cerrada A mí me gusta la flaca, a mí me gusta la flaca, la flaca, la flaca, la flaca, porque tiene muchas cosas buenas Porque tiene muchas cosas, ella se mueve como uno quiere, también le gusta, baila en la cumbia, come manzana, se ve de pena y de sencilla, sin etiquetar, sin etiquetar, sin etiquetar, sin etiquetar Concedimos, hay competencia, no se molesta, si llego a entrar, cariñosa, inteligente, en mi cachita, lo más deseado Lo más deseado, lo más deseado, lo más deseado Ay, qué rico baila, la flaca tan sabrosa, que se aprieta rico, como se menea ¡Qué rico baila, la flaca tan sabrosa, que se aprieta, lo menos deseado De la flaca tan amibles lentes ahí ¡Ey! 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 ¡Vos traigáis compañeros! ¡Vos traigáis para el mundo!